El Partido Revolucionario Institucional ha cumplido 88 años y ese octogenario tuvo una celebración en un auditorio dentro del mismo Zen del Tricolor que fue difícil llenar, había huecos, bajaron gente de las oficinas para llenarlo y esperar a que llegara el llamado presidente que es el priista número uno. Sin embargo Enrique Peña como si nada pasara llegó, saludó, se tomó selfies y dio un discurso en el que aseguró que el 2017 este año se ganarán las tres elecciones entre las que se cuenta el Estado de México pero adelantó que también ganará el PRI el 2018. Lo cierto es que el PRI ya no es lo que fue, no tiene la militancia y apenas está poniendo cabezas en los sectores que le integran, en el sector popular, en la CNOP, también en la Confederación Nacional Campesina y bueno que en la obrera está Ángela Cévez Saucedo. José Murad irá a hacerse cargo de la Fundación Colosio y empezar a reactivar a la militancia del PRI que bastante lo necesitará no en un discurso triunfalista del presidente sino en una realidad vista en el auditorio donde por cierto se entregaron preseas al mérito Luis Donaldo Colosio entre otros al licenciado Ricardo Canabati Tafich quien fuera un cercanísimo colaborador y amigo del asesinado Colosio el 23 de marzo del 94 allá en Lomas Taurinas de Tijuana.